Es el spa, el spa para los perritos. Y esta es una tienda de mascotas aquí en Tokio, estamos en Midtown, se llama Green Dog, perros felices, puros perros felices aquí, bolsinas, bolsinas para perro, premios, galletitas. Para el nacer de los dientes del perrito, alimento. Más golosinas, más premios, más galletas. Uff, crackers, se llaman estas. Promedio más o menos como 100, 120 pesos cada bolsita, es lo que cuesta. Ahorita lo que he estado viendo. Salchichitas. Juguetes. Juguetes, unas juguetes. No podía faltar la ropita. Más ropita, más ropita, collares. Y en la parte de atrás tiene una estética. Vamos a ver la estética canina. Es el spa. El spa para los perritos. Ahorita no están así calentos nadie. Aquí hay camitas. Lidales. Más collares, más ropa. Y esto fue Green Dog. Lidales. Gracias por ver el video